Luego de ser las campeonas de fútbol en los Juegos Deportivos Estudiantiles, alumnas del Centro Educativo Central de Palmar Sur se preparan para participar en los Juegos Centroamericanos a nivel primario, que se disputarán en Tegucigalpa, Honduras, donde nos representarán a nivel primario. Bueno, afinando los últimos detalles ya, para abordar ese avión a ir a Tegucigalpa, Honduras, como campeones nacionales que son estas chicas. ¿Cómo se han venido preparando las jóvenes? Bueno, ellos han tenido ciertas sesiones para que se vayan conjuntando aún más. Hemos tenido un espacio ahí de un lapso que descansaron bastante y ahora se trata de trabajar para llegar lo mejor preparados posibles allá a Honduras, a la final centroamericana. La participación de los padres de familia es muy importante. Además, se sienten muy orgullosos de ver el esfuerzo que realizan sus hijas. Para mí es un gran privilegio y un orgullo. Felicidad enorme. Sinceramente no hay palabras. Muy bien, me siento feliz. Y espero cuando sea grande y tener mis sueños de ser como nada. ¿Y el entrenamiento cómo ha venido? Muy bien. Para estas campeonas los días se hacen más cortos y esperan con mucho anhelo realizar el viaje. Ellas dicen que harán todo el esfuerzo para traerse ese campeonato a nuestro país. He ido trabajando ya días con una profesora y con el profesor Carlos. Y yo, es poco lo que le he dicho, pero desde que está en la escuela yo le he agarrado a la escuela de Bellacero porque estuve en la escuela de Bellacero, igual que la nieta mía. Ahí se han ido preparando y ahí han sacado esto que están ahorita donde están. El sueño es muy lindo porque desde que está chiquitito he soñado en ir a otros países igual que mi hermano. Y ahora se le cumple el sueño y nos va a traer buenas noticias, ¿sí? Sí. ¿No permitir goles? No. Vamos a ver cómo, a ver si Dios quiere que hagamos eso. Y ahí es súper divertido porque podemos compartir con otros jugadores y muchas cosas, hacer más amigos. Y ahí estamos como, no sé, nerviosas, pero emocionadas. Entonces va a ser una experiencia bonita porque ir a jugar a otro país es algo que ya y uno cualquiera deseara y solamente nosotros tuvimos la oportunidad. Nosotros nos esforzamos para llegar hasta ahí. Los entrenamientos han estado muy duros, muy, para enforzarnos bien, para ir a allá a Honduras a hacer un buen papel. Y me siento muy feliz de ir a conocer otro país. Debe ser una experiencia muy linda ir a Juegos Centroamericanos. Y se siente muy bien de tener esa oportunidad, a hacer lo que más nos gusta al exterior. Vamos a representar a Costa Rica. ¿Cuántos goles vas a meter? Muchos, ojalá. El ICOER es quien asume todos los gastos para que esas jovencitas participen en el campeonato. ¡Mira! 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 ¡Mira!